El Tribunal Supremo Electoral nuevamente ha recibido un oficio por parte del Ministerio Público donde le hace nuevos requerimientos de información. En este caso, la Fiscalía de Delitos Electorales ha solicitado que se le envíe el expediente en copia simple de la contratación del Programa Informático y Servicio de Respaldo Perpetuo Inalterable de Documentos del Proceso Electoral 2023, así también el dictamen técnico de la autoridad correspondiente para realizar la contratación del mismo. De la misma manera, se solicita que se le indique cuál fue la necesidad de adquirir dicho programa y se le informe además quién es la persona que ha fungido como director informático y de no existir esta figura quien ha cumplido con las funciones de éste. Para esto, el Ministerio Público ha dado un plazo de 24 horas para entregar la información, la cual debe ser dada este miércoles a más tardar en la sede central del Ente Investigador.